Y una de las mesas, creo que más importantes en este momento, es de Rhode Island Housing, con el tema de la ayuda con la renta. Ahora se ha terminado la moratoria, donde los dueños de vivienda te pueden echar de la casa por no pagar la renta. Hay muchas personas que están atrasadas en los viles y en la renta. Así que vamos a tener una mesa. Y para hablar más detalladamente de lo que es el programa de Rent Relief, tenemos a Claribel de Rhode Island Housing. Buenos días, Claribel, que nos va a estar hablando un poco. ¿Qué es este programa? ¿Quién califica? ¿Y cómo podemos aplicar? Bueno, buenos días y muchas gracias por invitarme para hablar del programa. Este programa de Rent Relief es un programa para los inquilinos. Los inquilinos del estado de Rhode Island no es un programa para el dueño de casa. Es un programa de asistencia de emergencia. Bueno, ayuda al dueño de la casa, pero no es para la hipoteca. Porque no es hipoteca, sino que es para renta. Exacto. Así que si yo soy dueña de casa y tengo inquilinos, me puedo beneficiar de esa manera. Exacto. Bien. Exacto. O sea, estamos ayudando a los dos. Y más importante, mantener a la persona en el hogar. Tenemos ayuda, tenemos agencias en el estado que ayudan a la familia a aplicar. Para aplicar y para cualificar en el programa, la persona tiene que estar bajo un cierto ingreso. Y tenemos mucha información en el website de Rent Relief RI. Algún miembro de la familia tiene que haber tenido un impacto durante el COVID-19, que le bajaron el ingreso o tuvieron mucho gasto por el COVID. Y también si han tenido desempleo, están en desempleo, han tenido desempleo durante el COVID, cualifican automáticamente para el programa. La familia para aplicar tiene que ir online, todo por online. No tenemos aplicación en papel. Y que es uno de los problemas que vamos a hablar ahora, porque la gente a lo mejor no tiene internet y ese tipo de cosas. Así que nos vas a explicar eso. Pero ahora, por ejemplo, dame una idea general. Por ejemplo, si es una familia de cuatro personas, ¿cuál es el ingreso? Es más o menos 60 mil al año. Bien. Es el ingreso máximo. Bien. Ahora, ¿esto te va a pagar los meses atrasados? ¿O te ayuda a pagar los meses en adelante? El programa es una combinación de atrasado y adelantado. Lo máximo que podemos pagar adelantado es por tres meses. Pero si la familia todavía necesita ayuda, después de esos tres meses pueden regresar, aplicar y dejarnos saber que todavía necesitan ayuda y le podemos ayudar. Hay un máximo de beneficio de 18 meses. Después de que nos pasen esos 18 meses, podemos seguir ayudando a la familia. Ahora, si una persona es sola y quizás no tiene, a lo mejor ha estado viviendo en casa de amigos o lo que sea, porque no ha tenido lugar donde vivir, ¿puede calificar a una persona sola? Una persona sola, si está buscando un apartamento, quizás un cuarto, puede cualificar el programa, podemos ayudarle por el, como le dicen, el security deposit, el primer mes de renta y también tres meses más. Si una persona no tiene documentos de inmigración, ¿puede pedir esta ayuda? Este programa no requiere estar, ser ciudadana, ciudadanos de los Estados Unidos, solamente necesitamos un documento, una ID, una identificación. O sea que si, yo tengo, yo soy, soy indocumentada de documentos americanos, no tengo residencia, no tengo green card, no tengo permiso de trabajo, pero tengo mi pasaporte que me identifica a mí como esa persona de Argentina. Eso me sirve. Eso es suficiente. Perfecto, y no me van a preguntar ni me van a reportar con nadie. Esa no le vamos a preguntar. Y me puede ayudar. Ahora, yo no puedo demostrar si soy ilegal que estoy en colecta ni nada de eso, ¿qué van a usar, mis ingresos? Sí, cualquier documentación de su ingreso, si usted por cualquier razón no puede darnos documentación, tenemos unos papeles que usted puede firmar, le decimos self-affidavit, que firma que si esa información es correcta. Fantástico. Nos están preguntando aquí, Claribel Delia, que si esto es en forma de un préstamo o es una ayuda que se le va a dar, si cabe el término aquí, de manera gratuita. Claro, es decir, ¿le tengo que devolver esa ayuda o eso es algo que me lo da? Porque la gente no se quiere meter en esa vuelta. Sí, como una beca. Sí, la buena noticia es que no, no es un préstamo, es ayuda que se le va a dar y no tiene que regresar o no tiene que pagar esa ayuda. Excelente. Fantástico, fantástico. Ahora, dijiste que hay que hacerlo, la aplicación es online, mucha gente sabemos que no sabe manejar el online, no tiene internet o si tiene, no sabe. ¿Cómo pueden hacer para comunicarse con usted? Porque el sábado van a estar ustedes en el evento del Community Jamboree, que va a ser el 7 de agosto a las 12 del mediodía a las 5 de la tarde en el parque Dexter de Providence. Van a estar ahí, así que la gente puede venir a pedir información a las agencias que los pueden ayudar y todo eso. Pero, dame más información de eso, ¿cómo pueden hacer las personas para aplicar si no lo pueden hacer ellos mismos por online? Sí, importante que sepa que se puede hacer por el teléfono, muchas familias tienen teléfono, tienen el Data Plan, se pueden hacer la aplicación por el teléfono. Si no, tenemos agencias que son asociadas con nosotros, tenemos una lista en el website que pueden llamar y hacer una cita y ir en persona y ellos le ayudan a aplicar. También tenemos el Call Center, el número es 855-608-8756. Ustedes pueden llamar a ese número y le pueden ayudar por el teléfono a hacer la aplicación. Y como les digo, lo puede hacer por teléfono, por tablet, por computadora. Ok, favor de repetir el website, por favor. El website es www.rentrent.com Ah, es .com, ¿no? Así que es con el www.redreliefri.com Y eso te lleva a la página para poderte conseguir toda la información, elegibilidad, dónde aplicar, todo ese tipo de cosas. Si usted está escuchando ahora, el sábado va a estar, me imagino, ¿vos vas a estar ahí con nosotros? Quizás, quizás. Ojalá, dale, dale. Pero si no va a haber personas de ahí. Me dijeron que había comida gratis. Comida gratis, música. A lo mejor, pero no sé, no sé si decirlo, Jeffrey, pero no sé, pero a lo mejor es posible, quizás, pero no quiero garantizar, pero a lo mejor estén algunos jugadores de los Patriots. ¿Cómo? Para eso suena bien, fantástico. Pero no es garantía, así que, si está, hay que ir para saber, para ver. Hay que ir. Claro. Pero dentro de todo ya lo que tú acabas de mencionar. La posibilidad está. La posibilidad está, pero con todos los beneficios y lo que la gente va a disfrutar y lo que va a vivir ahí, ya sería un plus. Voy a estar yo, voy a estar yo, por favor. Ay, ¿sabes qué voy a estar regalando? Tarjetitas de descuento de YPi Kitchen. Sí. Ajá. Ahí, esa voz. Así que yo voy a estar ahí. Claro, como yo estoy orquestando todo y ayudando y demás, si me ven y me encuentran, ahí le voy a regalar una. Estuvimos ayer repartiendo unos flyers en las casas de las personas que viven alrededor del parque para que sepan que está este evento y demás. Me encontré con un par de gente que habla de español y cuando les hablé me identificaron el nombre. Me dijeron, ay, yo la escucho todos los miércoles. Pero van a estar ahí para hablar de eso. Y este es el parque que queda al lado del castillo en la Cranston, el parque, el Dexter Park ahí al lado del castillo. Así que nuevamente, Claribel, ¿cómo pueden hacer las personas? Bueno, además de ir el sábado, les van a dar por lo menos una planilla o algún documento con la información para que ellos puedan seguir y hablar con ustedes si tienen alguna duda. Pero este es un programa que es una beca, o sea, no es un préstamo. Puede ayudar hasta 18 meses con la renta o atrasada o en adelante por los próximos tres meses. Las personas no tienen que tener documentos legales para aplicar, es decir, todas las personas califican. Y también lo otro que nos hablamos son los viles, ¿verdad? Sí. Contame de eso. Sí, este programa también le pueden ayudar para las utilidades de electricidad, del gas, otras utilidades que son responsables por el contrato. Y le podemos ayudar con todo lo que deben, todos los gastos que están incurridos desde abril 2020 hasta ahora. ¡Wow! 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 Entonces, esto está excelente. ¡Wow! Mira, para simplificarle un poquito más la vida a nuestra gente, que es nuestro trabajo siempre, brindarle ese apoyo a nuestra gente, vamos a colocar el link del website. Gracias. En nuestro estado de WhatsApp del 2-13-95-11, usted va a poder entrar a nuestro estado de WhatsApp y ahí estará el link para que usted accese y se inscriba. Así es. Muchas, muchas gracias. Y para aquellas personas que quieren hablar con alguien, pueden pasar el sábado, porque vamos a tener representantes ahí de Red Relief, que hablan español y que les pueden dar información. Y lo más importante para mí es que todas las personas que califiquen, creo que lo primordial para calificar es el ingreso. De ahí en más, cualquier lugar del estado que vivan, califican y lo están. ¿En cuánto tiempo, si yo aplico hoy miércoles, en cuánto tiempo puedo llegar a esperar que me otorguen alguna información? Sí. Estamos trabajando para hacerlo más rápido. Bien. Ahora mismo quizás en 30 días. Pero ya que usted somete la aplicación, y quiero que se acuerden de esto, que el moratorio ya no existe, ¿verdad? Ya ahora los dueños pueden empezar a desalojar a la familia. Sí, así que apúrense. Por favor, no esperen. No esperen, apliquen. Apliquen. Ya que la aplicación está en sistema, eso pueden usar esa aplicación por si acaso el dueño empieza a desalojar. Exacto. Exactamente. Así que no esperen mañana para lo que pueda hacer hoy. No, por favor. Claribel, muchísimas gracias. Aquí a la orden. Me encantó hablar con vos. Espero verte el sábado, va a haber mucha diversión, y además la información que estás trayendo es sumamente importante para la comunidad. Ayer escuchaba al gobernador de que está motivando y promoviendo que la gente aproveche esta oportunidad, y es importante que lo hagan y que sepan que la ayuda está ahí. Así que te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Ok. Gracias. Gracias. Gracias.